Yo soy Wilmar Ayala, la humildad ni se vende ni se regala porque voy a subir disparado como una bala, blan, blan Yo no soy ningún santo para venir a hablar a ti de Dios pero Dios puso en mi corazón que te dijera esto y Él está cambiando mi vida y qué bonita forma de también hacerlo contigo que con mi música ¿Escucha bien? Yo sé que pronto viene el juicio, eso está pricho desde el inicio por eso es que Jesús vino y hizo el sacrificio para llenarnos de privilegios y beneficios pero le dimos la espalda por el pecado y el vicio Yo sé que un pecador en el cielo no va a caber y menos yo que no puedo dejar de beber dicen que la fe la montaña puede mover pero cómo creer en algo que no podemos ver la gente se deja llevar por estadística y por gráfica cómo es chiste Dios cuando mueren de hambre en África que cómo es chiste Dios cuando hay miles de enfermedades y por ella muere gente de todas las edades déjame decirte algo, Dios no tiene culpa de eso la culpa tuya y mía que somos un ser perverso y que contaminamos el universo y la Biblia y los versos parece que las leemos en reverso antes de que prenda el fili y que el humo inhale tiene que recordar que estamos en los tiempos finales no es easy saber que este mundo está en crisis que estamos pasando por el apocalipsis hoy en día te matan por droga, mujer y celo ya no estamos viviendo como para el tiempo de mi abuelo ahora el más humilde se revela y coge vuelo y cuando menos te lo espera, te prende el pelo cuando me siento a escribir, mi mente maquina y me pongo a recordar todo lo que veo en la esquina veo al tecat inyectándose la anestesia y el pastor gritando, Cristo viene por la iglesia veo las noticias y nunca salgo de mi asombro como en el tío un terremoto lo dejó en escombro los virus que están saliendo, mejor ni los nombro todas esas enfermedades, Jesús la cargó en sus hombros cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario fue por todo, por lo rico, también lo del barrio mucha gente muere de hambre a diario mientras el Papa en el Vaticano es billonario entonces como vienen a hablarme de amor si se hacen los sordos cuando escuchan el clamor se acabará la pobreza si vieran lo que les sobra pero Dios les pagará de acuerdo a sus obras él se fue y prometió que volverá como dice la escritura, todo ojo lo verá todo esto que está pasando no es una obra de teatro lo dice la Biblia en Mateo 24 que en los últimos días aumentaría la violencia dos jóvenes matan a una familia sin clemencia se meten a su casa disparándole en el rostro a veces creo que el ser humano es un monstruo y me incluyo, porque yo también hago lo mío como pasto bebo ron y siempre ando en lío somos unos tontos y no queremos aceptar que Jesucristo viene pronto esto fue Wilmar Ayala el mejor del mundo que toda la gloria sea para Dios Roger en la camarita prrrrro